¿A dónde está, querido? Omar, estamos en una de las sucursales del Banco Santiago del Estero, en este caso el que está sobre calle La Rioja. Bueno, esta fila era mucho más larga, nada más que ahora han comenzado a ubicar sillas para sentar a los jubilados que están por cobrar. Y de todos modos, de todos modos... Hay banquitos ahí. Ah, hay banquitos, me dice el hombre también. De todos modos, minutos previos, desde las 3 de la mañana están. Y de todos modos, Omar les decía, minutos antes de que abra el banco, cerca de las 8, 8 y media de la mañana, la fila se alarga, ¿no? Y toma como unos 250 metros, casi 300 metros, abrazando la cuadra. Bueno, esta es una de las situaciones de las que todavía no se ha logrado solucionar, independientemente de la pandemia. Y más allá de que estemos en pandemia, este tipo de largas filas, de horas de espera, de tener que soportar, en muchos casos, las inclemencias del tiempo, bueno, continúan ocurriendo. Y esta es una de las sucursales que más entrega esta imagen. ¿Por qué? Porque si bien antes era un poco más tranquilo, cuando la sucursal de calle 24 de septiembre del Banco Santiago del Estero cerró, todos sus usuarios, bueno, pues han pasado a esta entidad y allí la situación se ha complicado, ¿no? Afortunadamente, bueno, ahora están sentados, han acomodado las sillas y ya han tomado asiento, pero hasta hace, o desde las 5 o 3 de la mañana, la gente cuando viene está de pie. Y todavía les queda un largo trecho de espera hasta que las puertas del banco abran, Omar.